hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy demasiado emocionada porque hoy empiezo de lleno el tour aquí en nicaragua y voy para cerro negro estoy con la agencia volcano day esta agencia es la que nos va a llevar a hacer este tour maravilloso que es escalar el volcán para luego hacer sandboarding que es después de escalar el volcán tirarnos literalmente esquiar por lo que es el volcán entonces les voy a mostrar todo lo que es la experiencia estamos aquí ya a minutos de iniciar estoy muy contenta quiero contarles un poco más acerca de esta agencia que contratamos ellos como les mencioné se llaman volcano day es aquí en león y les voy a decir todo lo que incluye el paquete bueno para extranjeros es de 35 dólares por persona incluye lo que es la guía verdad el trayecto vamos a durar unos 45 minutos llegando hasta el lugar luego vamos a escalar el volcán que son como otros 45 minutos luego lo vamos a bajar el tiempo de bajada depende de la velocidad en la que queramos ir pero entonces pueden ser unos cinco minutos por ahí luego les cuento más o menos cuánto fue lo que duré yo también incluye lo que son unos snacks bebidas y luego también luego nos traen de vuelta para ir a hacer un tour por la playa una playa que está muy cerca de hecho está a 20 minutos de acá porque nos van a llevar a ver el atardecer y también incluye lo que es la cena y fotos estoy muy emocionada también algo que incluye es una camisa de hecho ya yo tiene uniforme hay un montón de camisas diferentes vean estos diseños están demasiado lindos como decimos en costa rica están chiquísimas vean todos los diseños que tienen son súper bonitos de hecho me costó mucho escoger algún diseño porque todas las veces me encantaron demasiado pero al final escogí esta porque me gusta mucho el mensaje que es escala más y preocúpate menos y atrás dice hoy es un día de volcán así que bueno estamos listísimos para esta experiencia acompáñenme en este recorrido que yo sé que lo van a disfrutar un montón este es el tour que yo voy a tomar el que les conté ahorita pero también vean la gran variedad que tienen de hecho tienen un montón este es el que yo voy a ir en el que vamos a hacer el sandboarding vamos a escalar sin embargo hay un montón de opciones más para los que les gusta la aventura entonces tienen de obra de dónde escoger les recomiendo que los contacten directamente y ellos les van a dar toda la orientación necesaria son súper amables así que les van a llorar en absolutamente todo lo que ocupen van a evacuar todas las dudas que ustedes tengan son de verdad demasiado amables y de verdad hay un montón de opciones acá entonces ustedes de acuerdo a la experiencia que quieran vivir pueden escoger y llevarse un excelente recuerdo de león estoy en las afueras de vía vía el hotel vía vía aquí es donde se encuentra la agencia del tour que contratamos de hecho aquí está porque no de interés entonces ustedes en ways nada más con el hotel vía vía y acá mismo entonces entran y ya ellos le dan toda la inducción y los implementos que vamos a utilizar y la explicación de lo que incluye el paquete que escogimos al frente se estacionan los carros que nos van a llevar sólo entran carros 4x4 así que si ustedes vinieron en vehículo lo pueden dejar al frente del hotel y viajan con el carro que ellos nos proveen porque el camino es bastante fuerte entonces se necesitan carros especiales y para no arriesgarnos a que nuestro carro se quede ahí pegado después no haya cómo bajarlo entonces mejor de una vez con ellos que ofrecen ese servicio de una vez aprovechar y vamos de camino ahora sí a montarnos al carro que nos va a transportar es un carro muy peculiar es tipo camión entonces ya vamos caminando por aquí para montarnos vamos a ver qué tal nos va tengo que decirlo estoy demasiado emocionada dicen que esta experiencia es lindísima así que bueno ya me voy a subir y les sigo contando y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y luego de 40 minutos en carro hemos llegado a Cerro Negro. Antes de iniciar esta experiencia quiero contarles que ya solo el camino es como iniciar un tour completo. Además el ambientazo que le ponen a uno, de verdad un 100 se sacaron porque le ponen a uno música muy buena, entonces en realidad uno va más bien cada vez más emocionado. Se nota que se interesa mucho porque los que vayamos en la ruta con ellos, estamos disfrutando cada momento, nos están dando instrucciones, nos explican todo y bueno ya estamos listos para iniciar. Vean esta belleza, obviamente en video no se va a ver como en persona pero quiero que vean, este es el Cerro Negro lo que está atrás mío y me emociona mucho porque parece que por ahí es donde nos vamos a tirar, vamos a bajar. No sé qué va a pasar, en realidad todo nos da mucha ansiedad pero lo vamos a hacer y vamos a sacar pues la tarea hoy. Ya estoy lista con mis implementos, ya me dieron el bolso, aquí llevo el traje, los lentes y mi tabla. Tenemos que subir con esta tabla hasta allá arriba, así que bueno esto va a ser muy fácil de verlo pero aquí vamos a ir viendo qué tal. Dato importante, si alguno no quisiera jalar la tabla puede pagar 5 dólares y los mismos muchachos se la cargan hasta arriba. Aquí ya vamos con la tabla subiendo, está bien bonito este camino lleno de piedras. Al final vamos a agradecer tirarnos, estoy segura porque esta tabla pesa, pero aquí vamos. Y bueno, seguimos caminando, esta caminata ha estado de verdad retadora, es cuesta arriba llena de piedras pero la verdad ha sido espectacular cada momento, la vista que estamos disfrutando mientras subimos es algo demasiado lindo, así que es una experiencia completa desde que estamos abajo ya con la tabla en la mano hasta estar subiendo. Hemos hecho por el momento dos paradas, la primera parada fue como para tomar aire y también para explicarnos un poquito más sobre la historia del volcán y en este momento estamos haciendo la parada número 2 porque acá hay una piedra, de hecho si pueden ver hay muchas personas tomándose fotos en esa piedra en este momento. Es la piedra más instagrameable del lugar porque de verdad tiene una vista espectacular, entonces si queremos tomarles una buena foto y llevar un buen recuerdo de esta experiencia, de este tour, entonces no se nos olvide pasar por la foto y luego mientras los demás se toman las fotos descansamos un poquito para montarnos otra vez esa tabla y seguir subiendo. De hecho vean qué belleza, es que por todos lados que veamos, cada ángulo que tenemos es espectacular, así que definitivamente he recomendado este tour. Vean lo que les cuento de las vistas, es que son simplemente inexplicables, vean, estamos viendo aquí uno de los cráteres, esto todavía, y vamos caminando y ya estamos viendo vistas impresionantes, entre más subimos mejor vista, tenemos de absolutamente todo, la verdad es espectacular, seguimos caminando. Es demasiado, estoy demasiado feliz, es que a este lado, a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, por todo lado, hay demasiada vista, este es un chuzo de lugar. ¡Gracias! 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 Lo hemos logrado amigos, hemos subido por completo, ya estamos a minutos de ponernos el traje para hacernos mandados por esta cuesta, pero antes nos dijeron que teníamos que venir a ver una de las vistas más lindas aquí, en la parte más alta de todas. Acompáñenme a ver esta preciosura. Aquí vemos toda esta parte, todas las zonas verdes, las montañas, vean qué belleza. Y a este lado, un fondo que pareciera como un cráter, es algo lindísimo, vean qué belleza. Obviamente tenemos que también tomarnos una foto aquí, pero les enseño todo esto para que, de verdad, si están esperando vivir una experiencia diferente, si tienen ganas de vivir algo que nunca antes han hecho, esquiar por un volcán es la mejor opción aquí en León, Nicaragua. Ahorita les termino de mostrar cómo me va, y vean qué belleza. Este es uno de los cráteres, de hecho aquí se ve el vapor saliendo, está haciendo mucho viento. La verdad se siente riquísimo porque uno viene con mucho calor, pero vean ustedes. Ahora sí, estamos con toda la indumentaria, me quedó grande el muerto, pero aquí vamos con este traje. Google es muy importante porque sin esto no nos dejan bajar y tengo la cara cubierta porque también la piedra nos puede golpear la cara, entonces para protección mejor esto así. Y bueno, estamos listos, voy por mi tabla y nos vemos abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logramos! Ahora sí, terminamos lo que hace uno por ustedes. Estoy demasiado feliz. Les voy a decir algo, a los que les gusta la velocidad y ser extremos, este es el lugar. Porque en un punto uno agarra una velocidad tan grande Que si usted se da cuenta baja, pero es cuestión de segundos Lo que pasa es que yo empecé a agarrar mucha velocidad Y me dio demasiado miedo como volcarme Entonces metí los frenos, que es con los talones Ahí igual a uno le explican todo Pero de verdad es una experiencia única Tienen que venir a hacerlo Para que entonces en algún momento puedan decir Ay, un día yo hice sunboarding en el volcán Cerro Negro De León, Nicaragua Esto ha sido todo el video por hoy amigos Espero que les haya gustado demasiado esta experiencia Recomendadísima, les voy a dejar abajo En la caja de descripciones La agencia con la que yo contacté Y Con la agencia con la que yo contacté Y así pueden pedir más información Nos estamos viendo en una próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina